En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseñará. Muchas gracias a todos los que están en sintonía en esta hora de la mañana, del mediodía o de la noche. Es lunes 24 de abril y estamos muy agradecidos que nos permitan llegar hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de la Escuela Sabática. Donde quieras se encuentren, deseamos que la paz del Señor les acompañe. Hermanos y hermanas, quiero decirles que se está acercando nuestro Congreso Campestre. Ya prácticamente en unos días, el jueves 4 de mayo damos inicio. Y por eso les estoy invitando para que no se lo pierdan y vengan aquí a Shepard, Texas, donde desarrollaremos este Congreso. Los oradores son el doctor Luis Baez, el pastor Héctor Torres, el pastor Rafael Pérez, el agrónomo Jorge Ulloa y ellos estarán edificándonos con las diferentes disertaciones que traerán. El doctor Luis Baez arranca el jueves a las 7 de la noche con un programa de desintoxicación que estará impartiendo todavía el día viernes y lo terminará el sábado. Yo creo que todos necesitamos, hermanos, limpieza. Todos necesitamos desintoxicarnos. De manera que venga usted y aprenda del programa que el doctor Luis Baez estará presentando de cómo una persona puede desintoxicarse. No se lo pierda, repito, jueves 4 de mayo a las 7 de la noche. Está por iniciar. Es gratuito. Pero usted solo tiene que venir y traer su tienda de campaña y colocarla aquí bajo los pinos. Hasta la alimentación se la estaremos dando gratis, comenzando con la cena del jueves. Será una bendición, pero necesitamos que se registre. No porque le vamos a cobrar, sino porque necesitamos tener una lista de personas que está segura que va a venir para, en base a eso, nosotros invertir en la alimentación. Le agradecemos que llame al 713-412-4677 y se registre. Diga, mire, somos tantos los que vamos y eso nos va a nosotros permitir hacer el presupuesto de lo que vamos a invertir en alimentos. De antemano, le doy la bienvenida. Será una santa convocación la que tendremos este fin de semana del 4 al 7 de mayo. Hermano Ángelo, ¿cómo está usted esta mañana? Pastor, estamos contentos, alabamos a Dios. Hoy es lunes, lunes, y usted se prepara para comenzar una semana laboral. Queremos que usted hoy reciba la bendición del Señor. Y una de las formas de usted recibir esa bendición también es devolviendo lo que a Dios le pertenece. Queremos invitarte, hermanos, que ponga tu ofrenda, tu diezmo, a la disposición de este ministerio para seguir trabajando. Si tú ves los frutos, te animamos a que inviertas en la obra del Señor. Para poder seguir llevando el mensaje a través de la radio, de la televisor, y también seguir trayendo personas a este lugar sin cobrarle un centavo y que luego puedan ellos sentirse recuperados, sanos y decir gloria a Dios. Y esto vuelvo y repito, sin cobrarle nada. El lema de este campamento o de este centro de vida saludable, devolvemos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hermano, no te olvides de darle like, comparte la transmisión. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que esto salga todos los días, toda la mañana usted pueda contar con este material. Pero usted puede participar también dándole like, compartiendo, para que el YouTube siga poniendo nuestros canales en los niveles más altos, que siempre podamos nosotros tener ahí el canal y la transmisión de la lección al frente. Y eso solamente se logra poniéndola. Yo quisiera poner, sí, yo solo, pero solamente la aplicación nos permite darle una sola vez. Así que si usted le da, le da a su esposo, le da a su hijo, le da, lo comparte con otra familia, y así vamos creciendo. Queremos invitarte, como siempre, a que leas la Biblia. El texto de esta semana es Apocalipsis 25 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Cantamos, engrandecido sea Dios, para alabar a Dios por estos mil años que vamos a estar comenzando allá en el cielo con nuestro Señor. De nuevo vamos a pedirle a Dios que en la mañana de hoy, tarde, a la hora que usted esté mirando esto, usted sea bendecido por esta palabra. Mil años con Jesús para comenzar a disfrutar del cielo. Así que vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por el regalo que tú nos das, de estar contigo comenzando mil años. Y esos mil años serán como un día porque contigo el tiempo no se cuenta. Ah, Señor, qué lindo será estar en ese día reunidos, todos como hermanos, familia, los que descansan. No hay palabra para imaginarnos qué precioso ser ese día. Señor, alcance a cada persona hoy que está escuchando esto, o que verá esto, para que haga un compromiso serio para ser parte de este grupo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a mirar este día, hermanos, sobre la resurrección de los justos, ya que ayer dijimos que con ello da inicio el milenio, con la resurrección de los justos. ¿Qué distinciones caracterizan a estos justos, hermano Ángelo, cuando resucitan en la venida de Cristo al comienzo del milenio? ¿Qué distinciones les caracteriza? Vamos a leer, Pastor, Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis 20 y leemos. Vamos a leer del 4 al 6. Apocalipsis 20, del 4 al 6, la palabra de Dios dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los descapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinado con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo, el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Aquí tenemos unos textos que nos tomarían todo el día explicar, pero vamos a hacerlo a tratar de resumir. Yo quiero, pastor, concentrarme en lo de los tronos y armas debajo del altar. Este texto lo usan muchas personas para decir, bueno, mira, ahí está, hay armas en el cielo, aquí están las armas en el cielo. Hermanos, en la Biblia, como estuvimos hablando la semana pasada, y qué bueno que esto lo pusieron en orden, en la Biblia, habla claramente en Ezequiel 18, 20, que toda alma que pecara, ese morirá. El alma en la Biblia, claramente, podemos decir que muere. Ahora, hay algo que no tengo tiempo ahora, pero me permito leer Génesis, a ver si puedo explicar esto. Es muy corto lo que voy a poder decir, pero Génesis 4, y voy a leer del 3 al 4, en Génesis 4. Ahí va a hablar, esto de armas, bajo, eso no, aquí en Génesis, usted va a encontrar más o menos el mismo concepto. Génesis 4, 3 y 4. Génesis 4, y voy a leer el verso 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra, y ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel, y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín, en gran manera, y desayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has enseñado? ¿Y por qué ha descaído tu semblante? Si bien hiciere, no será enartecido. Y si no hiciere bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti, se esterá su deseo, y tú te enseñarás de él. Entonces, déjeme ir, para no hacerlo muy largo, este comentario. El 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando allí en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él les respondió, No sé, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él les dijo, ¿Qué ha hecho? La voz de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Oigan eso, la voz de la sangre. ¿Por qué estoy leyendo este texto, hermanos? En la Biblia, el arma, la Biblia dice que la vida del cuerpo es el arma. Y la semana pasada vinimos hablando, ¿De qué? ¿Qué dijimos la semana pasada? Bueno, dijimos que el arma muere, y que el arma era un ser viviente. Vuelvo y repito, quizás dije mal ahorita. La vida del cuerpo es la sangre, no el arma, la sangre. Entonces, en la Biblia, alma, en la Biblia, también, y hay otros textos, pero por razón de tiempo, y el autor no lo pone aquí, no quiero desviarme de lo que el autor pone aquí. En la Biblia, alma es, o se puede interpretar como sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, ahora usted entenderá, cuando dice que las armas están debajo del trono, está diciendo ahí que la sangre de todos esos justos que murieron, está ahí esperando que se le haga justicia. Espero no haberlo confundido, y espero no haber hecho este comentario tan largo, pero quiero que eso quede claro, porque es un texto que me preguntan a cada rato sobre él, y en estos días, me acaba también alguien de decir, y este, ¿cómo usted me lo refuta? Y entonces, por eso lo estoy comentando. Así que, pastor, adelante. Básicamente, el apóstol Juan, lo que está mirando aquí, es una vindicación de los justos, ante todo el atropello, persecución, y muerte, que experimentaron a lo largo de su vida. Juan los ve, participando, de un juicio de comprobación. Ellos están, en el cielo, durante los mil años, llevando a cabo un juicio, de comprobación. Ellos pueden ver los registros, y comprueban por qué Ángelo se salva, y comprueban por qué otra persona, se perdió. Cuando ellos, terminan ese juicio de comprobación, alaban y glorifican a Dios, por cuanto Dios, es un Dios justo. Llama la atención, que Juan se refiera, a los vindicados, como las almas decapitadas debajo del altar, para dar a entender, que todos aquellos mártires, todos aquellos, que por ser fieles al Señor, ofrendaron su vida, finalmente, son recompensados, en el cielo, al venir, a celebrar, ese juicio. Pues no se nos olvide, que Daniel dijo, que el juicio fue dado, a los santos, del Altísimo. Amén. Y esto es, ni más ni menos, que los redimidos, participando, durante el milenio, en ese juicio, de comprobación. Almas decapitadas, debajo del altar, es una frase, o una expresión, que se refiere, a todos los mártires, que han habido, desde el Imperio Romano, para acá, y bueno, y anteriormente también, todos aquellos, que por ser fieles a Jesús, repito, han sido perseguidos, inclusive, han dado su vida. Juan los mira ahora, vindicados, reivindicados, Juan los mira ahora, siendo, prácticamente, jueces también, allá en el cielo, sentados en tronos, juzgando, pero, juzgando, si aquel veredicto, que Dios ya dio, si aquella decisión, que Dios hizo, tuvo, su base, tuvo, su razón, para poder ellos ahora, convencerse, que realmente, Dios, es un juez justo. Así, entonces, vemos, que hay una distinción, que le caracterizará, a los justos, cuando hayan, resucitado, e ido a disfrutar, con el Señor, por mil años, al cielo. El don de profecía, va aquí, a tratar, de que comprendamos, más esto, y voy a pedirle, hermano Angelo, que lea, desde, donde comienzan, las declaraciones, y, hasta donde termina, esa cita, que es de hijos e hijas de Dios, página 361, y su servidor, la otra, la de Science of the Times. Cristo miraba, hacia adelante, a su segunda venida, entonces, los justos, muertos, serán resucitados, incorruptibles, y los justos, vivos, serán trasladados, al cielo, sin ver la muerte. En la primera resurrección, el dador de la vida, llevará, a la posesión, que ha comprado, y hasta esa, hora de triunfo, en la cual resonará, la trompeta, final, y el vasto ejército, se adelantará, para apropiarse, de la victoria eterna. Todo santo, que duerme, será salvaguardado, y protegido, como una joya preciosa, a la cual Dios, conoce por nombre, gracias, al poder del Salvador, que moraba en ellos, mientras vivían, y debido a que fueron, participantes, de la naturaleza divina, serán levantados, de entre los muertos. Vendrán ahora, vendrá la hora, dijo Cristo, cuando todos los que están, en los sepulcros, oirán su voz. Esa voz, ha de resonar, en todas las moradas, de los muertos, y todo santo, que duerme en Jesús, despertará, y saldrá de su prisión. Entonces, la virtud, del carácter, que recibimos, de la justicia, de Cristo, nos unirá, a la verdadera, grandeza, de la más, alto orden, hijos e hijas, de Dios, página, 361. Sigue diciendo, el don de profecía, sólo los bienaventurados, y santos, estarán preparados, para la primera resurrección, porque cuando Cristo venga, no cambiará, el carácter, la palabra de Dios, declara, que debemos ser hallados, irreprochables, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, ahora, debemos aprender, la obediencia, la sumisión, a la voluntad divina, para que Dios, pueda obrar, en nosotros, el querer, y el hacer, por su buena voluntad, y para que podamos, obrar nuestra propia salvación, con temor y temblor, pero nuestros propios esfuerzos, no sirven, para expiar el pecado, ni para renovar el corazón, sólo la sangre de Cristo, puede expiarnos, sólo su gracia, puede crear en nosotros, un corazón limpio, y capacitarnos, para obedecer la ley de Dios, en él está, nuestra única, esperanza. ¿Qué les parece? Así, miramos, que hay una gran bendición, reservada, para aquellos, que han de resucitar, pero al mismo tiempo, se nos hace hincapié, de, que estos, han, prácticamente, formado un carácter, semerjante al de Cristo, un carácter que no, hermanos, se va, se va, a semejar al de Jesús, a partir de allí, sino que, desde antes, miren ustedes, dice, que cuando Jesús venga, no va a cambiar el carácter, así que, si el carácter, hermanos, que vamos a tener, que tener, para la redundancia, es el de Cristo, preocupémonos desde ya, amén, por querer tenerlo, amén, preocupémonos desde ya, por imitarlo, miren, las escrituras, han estado diciendo, desde hace mucho tiempo, que Dios viene, dice, Cristo viene, por una iglesia, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que es eso, es carácter, hermanos, es un carácter, semejante al del Señor, de manera que aprendamos hoy, aprendamos hoy, hermanos, a obedecer fielmente al Señor, a andar sumisos, a ponernos a su servicio, para que el obre, en nosotros, ese querer y hacer, por su buena voluntad, y pueda, pueda implantar, transmitirnos, ese carácter suyo, así vemos, que los redimidos, disfrutarán, hasta en eso, porque, tendrán el carácter, del Señor, para siempre, repase la forma, en que Cristo regresa, por los que le han amado, según primera, tesalos, dice 4, 13 al 16, leemos ahí, donde dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis, acerca de los que duermen, para que no, os, entritescáis, como los otros, que no tienen esperanza, porque si creemos, que Jesús murió, y resucitó, así también, traerá Dios, con Jesús, a los que durmieron, en él, por lo cual, os digo esto, en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida, del Señor, no precederemos, a los que durmieron, porque el Señor, mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta, de Dios, descenderá, del cielo, y los muertos, en Cristo, resucitarán, primero, así que hermanos, ahí está, ahí está, la bendita esperanza, del regreso, de nuestro Señor, Jesucristo, el 17, quiero leerlo, para hacer, para que este sea, mi comentario, luego, nosotros, los que vivimos, los que, hayamos quedado, seremos, arrebatados, juntamente, con ellos, en las nubes, para recibir, al Señor, en el aire, y así estaremos, siempre, con el Señor, pues entonces, el 18, y discúlpenme, pero me emociono, por lo tanto, alentados, los unos, a los otros, con estas, palabras, aquí está hermanos, lo que nosotros, tenemos que hacer, alentarnos, los unos, a los otros, prepárate, prepárate, que pronto, Cristo, regresa, no vamos a dar, mayores explicaciones, sobre esos versículos, porque son muy conocidos, yo creo que, debemos más bien, hacer nuestra, esa, maravillosa, promesa, el don de profecía, dice Cristo, reclama como suyos, a todos los que han creído, en su nombre, el poder vitalizador, del Espíritu de Cristo, que more en el cuerpo mortal, vincula, a cada alma creyente, a Jesucristo, los que creen en Jesús, son sagrados, para su corazón, porque su vida, está oculta, con Cristo, en Dios, mensajes electos, tomo 2, página 309, la anterior, que había leído, este servidor, está en la Science of the Times, 9 de febrero, de 1891, así que, como regresará el Señor, con voz de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descendiendo del cielo, despertando a los muertos, en Cristo, dándoles a ellos, primero, esa bendición, así, creo que, ha quedado establecido, la resurrección, de los muertos, en este estudio, preparémonos, para participar de ella, si el Señor, nos llama al descanso, en estos días, en los próximos días, en los próximos años, finalmente, lo que venga para nosotros, siempre, será ganancia, vamos a orar, te damos gracias, Padre, por hacernos ver, qué va a pasar, de nosotros, en esa mañana, de la resurrección, o, cuando, tú vengas, en las nubes, y, hagas a manera, de trompeta, hacer retumbar, tu voz, y las tumbas, Señor, se abran a esa voz, porque, los redimidos, la escucharán, Padre, gracias, por de antemano, decirnos, el trabajo, que haremos en el cielo, como es el de un juicio, de comprobación, gracias, Señor, por hacernos ver, que, los redimidos, serán, vindicados, por tanta, persecución, y odio, contra ellos, aquí en la tierra, Padre, rogamos, que podamos nosotros, en el día de tu venida, estar contentos, estar listos, para darte, esa bienvenida, gracias, Señor, por hacernos ver, en tu palabra, cómo va a terminar, este mundo, y cómo los redimidos, serán salvados, rogamos, que nos ayudes, para ser parte, de los redimidos, lo pedimos, en el nombre de Jesús, Amén. En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fe, por te suplicamos, seas nuestro director, cada sábado, venimos, a tu escuela, oh Jesús, venceros.